Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y hoy miércoles vamos con un vídeo de esos en los que hacemos un poquito de crítica y es el vídeo de decepciones, aquellos productos que he probado algunos los habéis visto, otros no los habéis visto a lo mejor pues si no ves todos mis vídeos pues no has visto la crítica que he podido hacer de alguno de ellos pero bueno en definitiva de lo que se trata en estos vídeos es de dar una opinión que por supuesto no tienes por qué compartirla si tienes alguno de los productos que yo voy a enseñar y a ti te gustan, los disfrutas, o sea lo gozas ¿Quién soy yo para decir lo contrario? Es decir no hay nada mejor que invertir un dinero por poco que sea, da igual y que tú te sientas bien después de haber invertido ese dinero en un producto cosmético Bien voy a empezar por algo que no había enseñado hasta ahora ya sabéis yo hice recientemente una, los saquen favoritos, la mascarilla de cannabis del Dr. Santé bueno me encantan muchísimas de vosotras, la habéis comprado me estáis dejando mensajes incluso por Instagram que os encanta esa mascarilla me alegra un montón, es cierto que huele, bueno a mí personalmente sí que me gusta mucho pero en este caso después de la experiencia tan buena que tuve con la de cannabis se me ocurrió probar esta que es la Detox esta que estáis viendo aquí el precio más o menos suele rondar igual que el otro, no sé, la otra mascarilla porque estas mascarillas están en este formato que es más pequeño que es de 300 y luego tienen un formato más grande que es el doble, no sé si tiene medio litro o una cosa así este es el formato pequeño, esto me lo envió a mí la empresa esta mascarilla deja mal el cabello, no, no lo deja mal los ingredientes que tiene o en lo que está basado es básicamente en carbón de bambú, carbón activado, en aceites esenciales de limón y tiene un complejo de aminoácidos muy majo no sé si recordaréis cuando yo os enseñaba la otra mascarilla, la de cannabis que es que estaba plagadita de aminoácidos y esta va igualmente de la mano ¿cómo deja el cabello? el cabello no lo deja mal, lo deja bastante bien pero hay una cosa que no me gusta y que por supuesto no tienes por qué compartir y es el olor de la mascarilla no me gusta, de verdad, no me gusta el olor no es un olor que sea desagradable sí que es cierto que perdura un poco pero es como la nota final que deja no es que huela como a rancio, no sé cómo explicarlo es como un producto como si oliese a que el producto no está en buen estado huele así desde el principio, lo digo porque lo sé cuando me lo enviaron y el pelo lo deja muy bien, de verdad, lo deja muy bien pero no me termina mucho de convencer el olor y si eres una persona que te dejas guiar es decir, que cuando yo recomiendo un producto porque me encanta el olor, entre otras muchas cosas y lo compras y te deja guiar por mi olfato pues yo creo que esta mascarilla no va a ser para ti tiene una fórmula que está enfocada como a la peluquería no deja mal el cabello pero a mí el olor me echa un poquito para atrás y por tanto no sería un producto que yo volviese a repetir que por ejemplo la de cannabis es que huele huele súper súper bien por seguir un poco el hilo de las mascarillas me gustaría pasar a esta de la marca Revuele que también enseñé no hace mucho que esto es una, bueno, es una novedad o ellos me lo enviaron como una novedad tienen esta, tienen la de aceite de coco y la de macadamia ¿Cómo lo hace esta mascarilla? se me queda súper súper corta ya la he usado un par de veces no, es demasiado corto para mí al principio pensaba, digo, bueno es que tal vez como has estado probando la de cannabis, la del doctor Sante que va genial pues a veces las comparaciones son odiosas y la mascarilla pues no lo hace tan mal también es cierto que cuando yo la probé la primera vez el champú pues era un champú que resecaba un poquito probé absolutamente, no sé si lo recordaréis en mi canal secundario del Mablog que si no me sigues yo te recomiendo que me sigas por ahí pues pensaba que a lo mejor podía ser que no me gustase por el tema del champú porque si empiezas ya utilizando un producto cosmético que tiende a resecar hay veces que los productos que tú te aplicas después pues no hacen milagros pero no, no, ya la he probado varias veces en mi caso se me queda muy corta se supone que te ayuda en cabellos resecos pero en mi caso pues no ha sido así por tanto es un producto que yo no volvería a comprar en cambio los viales que son monodosis bueno, de la línea, de esta línea os la recomiendo un montón los protectores térmicos también son súper económicos un euro creo, un euro y pico vale cada producto que os estoy mencionando esta mascarilla en este caso no ahora vamos a pasar a un agua micelar las personas que ya me seguís ya sabéis que yo no soy de aguas micelares y por tanto sí que es cierto que suelo ser como un poquito más exigente de lo normal y quedar con un agua micelar que a mí me guste pues la de Alma la de Alma Secret esa para mí es de las mejorcitas que hay Sobio también tiene un agua micelar que Sobio lo podéis comprar en Druni que es buenísima y compré en los supermercados DILF esta que es el Handstack 6 que era también muy baratita según lo que pone aquí dice que está indicado para pieles sensibles que tiene provitamina B5 es decir el pantenol aloe vera, camomila y vitamina E es una fórmula que es vegana contiene 200 mililitros esto pues se hace en Inglaterra a pesar de ser un producto hipoalergénico libre de fragancia libre de alcohol como retira el maquillaje lo retira bien no lo hace mal o sea por ese lado sí pero cuando tú te has desmaquillado la temperatura de la piel como que se me empieza a elevar un poco y al final si no me aplico algo encima o no me limpio después como me pasó una vez que utilicé este producto y pasó pues yo que sé media hora, 45 minutos en aplicarme el limpiador facial yo notaba que como que me irritaba la piel entonces era muy barato muy muy económico no se puede hacer una crítica de un producto que te cuesta un euro, dos euros de uno que te cueste evidentemente 20 la crítica nunca va a ser la misma pero no volvería a repetir con él y por tanto pues como que no tengo todavía que probar las cremas no sé si recordaréis que había unas cremas que eran muy muy baratitas os la voy a enseñar mirad esta por ejemplo que es la antiedad es que la iba a traer para acá para que veáis está totalmente precintada hay otra que es antiedad que es de noche que va también de cristal son muy muy económicas y bueno pues tengo que ir probándolas aunque sea durante una semana para ver que tal funciona pero este producto a mí personalmente no me ha gustado vale ahora voy a sacar ya es el tercer vídeo en el que voy a sacar esta colonia en el vídeo de productos terminados que estaréis viendo ahora mismo yo enseñaba la de Elixir y este es un producto que a mí personalmente pues no me gusta de acuerdo no va con mi tipo de olfato me dio un pedazo de dolor de cabeza cuando la usé la primera vez impresionante y lo pasé tan sumamente mal que es cierto que cuando yo la la huelo bueno así tal cual digo no comparto el dolor pero cuando me la aplico en la ropa porque yo en la piel no me aplico colonias es cierto que se me hace muy 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 pesado y por tanto es un producto que yo no volvería a comprar seguro porque he decidido sacar este producto aquí en este vídeo mirar cuando yo hice el vídeo en mi canal secundario que eran unas historias de mi instagram que por cierto si no me sigues sígueme os voy a dejar por aquí las redes sociales africa acuérdate meter los cartelitos que se te olvida seguro bueno pues una de las cosas que mucha gente comentaba es que se parece o que era muy similar al perfume libre de Eves Saint Laurent a mí ese perfume yo lo comenté en esas historias a mí me encanta me apasiona o sea es un perfume que adoro bueno un perfume es que hay dos a lo mejor yo digo el que la colonia en sí el líquido es más clarito creo que está la colonia y el perfume o realmente no sé si son los dos perfumes pero yo al que me refiero es el más claro si el más oscuro se parece a este ahí yo ya no puedo entrar porque no es cierto igual huele igual que este no lo sé pero que me comentaron que África es normal que no te guste este perfume puesto que está inspirado en esta colonia y tiene lavanda entonces es normal que te produzca rechazo a mí esta colonia no me huele os lo digo sinceramente no me huele a lavanda pero aprovechando un poquito quería hacer una puntualización porque que un perfume contenga lavanda no quiere decir que huela lavanda es más mirad estoy aquí en una página web donde se supone que analizan lo que son pues las notas de olores de los perfumes y os quería decir cómo huele esta que estáis viendo aquí es esta de acuerdo esta según lo que pone aquí dice que los acordes principales son floral blanco cítrico lavanda avainillado aromático dulce animálico atalcado amaderado y afrutado una mezcla de todas esas notas de olores pero es que luego si nos vamos a lo que pone dice que las notas de salida son lavanda que a mí lavanda no me gusta mandarina me encanta el olor a mandarina grosellas negras me encanta el olor a grosella petit creme me encanta ese olor y las notas de corazón dice que son lavanda flor de azahar del naranjo o sea me chifla es que me gusta mucho y jazmín luego también dice que tiene así como un tono de fondo de vainilla de madabascar que es un olor a vainilla que es muy sutil amizcle cedro y ámbar gris de todos los olores que os he dicho del perfume de libre realmente el único que no me gusta es el de lavanda y que un perfume contenga en este caso lavanda no quiere decir que todo huele a lavanda porque algunas personas se centran en que huele claramente a lavanda y os garantizo que el perfume de libre no vamos si lleva lavanda lo lleva muy sutil o yo en mi olfato no lo noto o tal vez el tema de que lleve flor de azahar que lleve jazmín que lleve cedro que lleve petit creme que lleve una cosa que lleve la otra todo mezclado y aplicándole evidentemente lavanda pues el olor no es tan intenso eso es como muchas veces os he enseñado un montonazo de productos cosméticos que llevan lavanda pero no huele a lavanda el perfume sino que es más o menos el conjunto de todo entonces a mí este perfume de mercadona a mí no me huele a lavanda me huele como a cítrico pero un olor que es muy intenso muy fuerte para mí y la solución que yo le voy a dar a este perfume es aplicarlo en la ropa de cama y para ello voy a responder a otro comentario que me dejaron en mi canal secundario porque hubo creo que fue un chico que me dijo no entiendo si no te gusta el perfume porque lo usas en la ropa de cama el comentario tiene como cierto sentido pero las personas que aplicáis también colonias perfumes a la ropa de cama seguramente sabréis que lo que voy a decir a continuación es así por lo general cuando tú aplicas perfume a la ropa de cama en primer lugar la ropa de cama es enorme lo que se queda por fuera no estás oliéndolo directamente y tú lo aplicas por la mañana cuando llega la noche el olor es muy sutil muy sutil muy sutil muy sutil y a lo mejor a lo mejor en la ropa de cama pues sí que me gusta o a lo mejor no a lo mejor lo he hecho en la ropa de cama y digo madre mía no puedo con esto me está empezando a doler la cabeza o tengo que cambiar las sábanas todo se ha dicho pero por lo general cuando tú utilizas un perfume que no te gusta en la ropa de cama cuando llega la noche el olor es muy 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 sutil muy sutil y es una forma pues de intentar darle una oportunidad o una segunda utilidad a este perfume también quiero aprovechar este vídeo para comentaros que no sé si recordaréis que yo sacaba también la leche hidratante que es en formato yogur que se movía bueno sí evidentemente tú lo movías se mueve igual que un yogur con esa crema hidratante me pasó tres cuartos de lo mismo que por ejemplo con el con el perfume es que era muy fuerte muy fuerte y una seguidora me dijo algo que realmente lo he probado y es cierto que funciona después de subir el vídeo de las novedades de Mercadona una seguidora contactó conmigo por privado y me dijo mira África a ver si a ti también te pasa a ver los cosméticos por lo general tú no los puedes dejar abiertos es decir no sé si os ha pasado a mi hija le pasa continuamente que me abre los champús me abre las mascarillas me las deja abiertas y luego no las cierra pues una seguidora dice que fue a probarla la primera vez lo que es la crema hidratante y que el olor le echó bueno totalmente para atrás o sea que no era un olor que le gustaba absolutamente nada que iba a cenar y sin querer se dejó el envase abierto cuando volvió luego por la noche lo vio lo cerró volvió a oler la crema hidratante y asombrosamente esa concentración de olor tan sumamente fuerte que tenía la primera vez que lo abrió no era para nada ya cuando fue a cerrar el envase que es lo que hice fui a hacer lo mismo es decir lo dejé abierto yo que sé una hora hora y media estas cosas no se tienen que hacer o sea todos los productos cosméticos los tienes que cerrar pero como son para productos del cuerpo y yo no tengo ningún problema en el cuerpo ni de sequedad la piel que yo tengo en el cuerpo es muy muy agradecida pues no me importa dejar un poquito lo que es el envase abierto para que esa concentración de aroma se vaya un poco y efectivamente cuando tú lo abres no huele tan sumamente fuerte y se puede yo creo que se puede más o menos utilizar luego a ver cuando tú te lo aplicas lo que dura en la piel pero vamos la duración de este perfume es una barbaridad en la ropa en la ropa y en la piel porque me acuerdo yo cuando me cheque hice pues sí lo típico la prueba aquí en la mano que no se debe hacer no nos debemos aplicar colonias en la piel porque no deja de ser alcohol y porque no es bueno pero yo recuerdo de lavarme las manos y que el olor después seguía perdurando o sea es que es una barbaridad lo que dura ese perfume me encantaría que todos los perfumes que son low cost durasen lo mismo que en este caso este pero bueno pues que sepáis quería hacer como varias aclaraciones acerca tanto del perfume como de las notas de olor del perfume de libre como también el tema de como también el tema de la ropa de cama bien vamos a continuar con el tema de cuerpo ya que estoy hablando de cuerpo y os quería enseñar un esfoliante que está basado en azúcar que es de la marca Revuele este de aquí vale el olor huele pues a colacao es que huele a cacao o sea tú esto se lo pones a mi hija y le quitas el envase y no le dices que es un esfoliante y se piensa que es pues sí que es cacao huele muy pero que muy bien se ve bastante compacto cuando tú vas a meterle el dedito o la manita pues no se queda tan sumamente compacto pero lleva una concentración demasiado demasiado grande de azúcar y sí que esfolia pero no te hidrata yo soy de las que me gustan que los esfoliantes al mismo tiempo que te estás esfoliando te esté hidratando o por lo menos que no tiende a resecar y con este esfoliante de la marca Revuele sí que tiende un poquito a resecar por todo lo demás no puedo hacer ninguna crítica mala ni nada que lleva una pasada de azúcar o sea a ver quiero que lo veáis ¿lo veis? es todo azúcar todo azúcar con el color intuyo que seguro que lleva colorante Samantha o sea no lo pongo en duda si lleva un montonazo de colorantes quitando el BHT y los colorantes la fórmula está muy bien está muy pero que muy bien y se disuelve al contacto con el agua se disuelve perfectamente lo que es el grano azúcar pero me tiende a resecar y por tanto no sería un producto que yo volviese a repetir y por último quería sacar bueno no es que sacase este producto sino que sacaría todos los productos que compré en Consum y a mí personalmente este serum de ácido hialurónico de la marca blanca que se llama Quirei no me gusta absolutamente nada textura muy muy pegajosa realmente no siento que hidrate el envase es muy muy bonito pero a mí personalmente no me gustó creo que hay serums basado en ácido hialurónico que sí que lo hacen bastante bastante mejor y no creo ni siquiera que le aporte agua a la piel sino que tiende más bien como a resecar porque eso ya es una cosa que depende de toda la fórmula y bueno pues no hasta aquí el vídeo de hoy no me da más tiempo para grabar voy a ver si puedo grabar editar este vídeo para que lo tengáis pues hoy creo que lo puedo decir ¿no? hoy miércoles y nada que os quiero muchísimo que muchísimas gracias por estar aquí conmigo que si te ha gustado recuerda darle al like si has probado alguno de los productos y nada que os quiero muchísimo y que espero de todo corazón que tengáis un feliz día chao y ¿sí? ¿sí? Gracias por ver el video.